Buenas tardes a todos, una alegría estar acá nuevamente en este ámbito, ¿No? Con Perú, justamente, hacer una charla de medios de pagos internacionales, regresando después de algunos años, lógicamente, la pandemia un poco nos alejó, ¿No? Antes he ido a dictar algunas charlas justamente sobre medios de pagos internacionales, financiamiento internacional, ¿No? Dado de que, bueno, he trabajado en banca más de veinticinco años, siendo jefe y gerente en negocios internacionales y comercio exterior, ¿No? Y también he visto temas de financiamiento en mediano y largo plazo, ¿No? Distintos bancos, ¿No? Como Banco de Lima, Banco Vice, Scotiabank, Interbank, y BBVA, ¿No? Ya el año pasado dejé la banca, dije ya es un rato ya dejar esto y dedicarme más a algo que me encanta, que es el tema de la capacitación, que siempre lo he hecho. Capacitación lo hago desde hace más, desde los años noventa, ¿No? De los años noventa. Estoy dictando cursos que tienen que ver justamente con el tema de comercio exterior y por eso viene el gusto, ¿No? Y de estar con ustedes. Y encantados de poder este compartir con ustedes esas experiencias. Vamos a hablar lógicamente del comercio internacional y si estamos hablando del comercio internacional, lógicamente lo primero que tenemos que hacer es ponernos en una plataforma, es decir, ¿Dónde estamos? Y lo primero que tenemos que ver es si estamos hablando de una venta local, ¿No? Vamos a hablar de una venta internacional, entonces tenemos que pensar un poco distinto, ¿No? En una venta local es algo muy fácil, todos nos encontramos en el mismo país, buenas tardes, Wilder, Maritza, Lucía, que veo que están ahí mandando mensajes, gracias, ¿No? Nos encontramos en un mismo país, lógicamente, ¿No? Nos vemos, nos vemos la cara, ¿No? Lastimosamente no los puedo ver ahora, pero esperemos que en próximas experiencias pueda ser ya presencial, ¿No? A mí me encantaba interactuar mucho con la gente, ¿No? Y es grato, ¿No? Vernos las caras, ¿No? Interactuar. Las partes, lógicamente, este, aquí están en un mismo sitio, mismo país, hablamos el mismo idioma, nos entendemos, tenemos el mismo léxico, tenemos las mismas palabras que usamos habitualmente, ¿No? ¿No? Posiblemente nos conocemos, posiblemente nos conocemos, ¿No? Hemos conocido de repente gente, nos conocemos. Las partes manejan la misma ley. Yo tengo una constitución, ustedes también, yo tengo un código penal, hay un código penal, hay un código civil, igual, es lo mismo. Las transacciones, normalmente es en moneda local, ¿No? Bueno, por ahí hay alguno que es este factura en dólares, pero aquí en el Perú estamos hablando de soles. Por esto, los términos y convenciones son generalmente convencionales, ¿No? Trabajamos de repente al contado, al crédito, ¿No? Con un sistema de crédito, como lo conocemos localmente, y definitivamente nos olvidamos de repente del banco, porque yo agarro y le pago en directo, pago con mi tarjeta de crédito, o de repente lo que hago es elegir un cheque y se acabo. ¿Listo? Y ya estamos. Entonces, en sí, los usos y prácticas son comunes y silvestres. Pero con ese mundo, cuando estamos en el comercio exterior, no nos vamos a topar. Ese mundo no es el mundo común del comercio exterior. No ese sería el mundo ideal, pero no es, es un mundo distinto. ¿Correcto? Es un mundo donde justamente las partes están en diferentes países, ¿No? Yo, por ejemplo, puedo decir, ok, yo estoy aquí en Lima, ¿No? Y de repente me voy a hablar con alguien que está afuera y lógicamente hoy en día de repente por temas de pandemia no lo puedo hacer físicamente, ¿No? Tocante dice, bueno, por lo menos puedes ir y puedes conocerlo, pero ahora no, ahora de repente lo hacemos vía virtual. Entonces, estamos en totalmente otras latitudes. Él puede hablar inglés, yo también, pero posiblemente para mí el inglés es de una manera y para él el inglés es de otra manera. Hay palabras que pueden tener contextos totalmente distintos. Pueden significar cosas. ¿Lo conozco? No, no, no lo conozco. De repente he escuchado su nombre, a lo más, a lo más he escuchado su nombre. La legislación. Las leyes mías son de Perú, las leyes de la otra parte son las de su país, ¿No? Imaginémonos que esté en un país donde lógicamente manejan un el el Corán, ¿No? Como ley que prevalece a las leyes existentes. La religión puede pasar. Entonces, es otro significado. La recepción siempre requiere de un FX, estamos hablando de un medio de pago internacional. ¿Qué significa? De que voy a necesitar de todas maneras, ¿No? Tener un MT-103, una transferencia, una cobranza documentaria, una carta de crédito, ¿No? Algún instrumento de pago internacional. Los términos y condiciones pueden ser distintas, ¿No? Te pueden condicionar más, ¿No? ¿Por qué? Porque cada uno va a querer tener su seguridad. Yo si le estoy vendiendo y él si me está comprando. Cada uno de nosotros va a querer tener lógicamente la mejor seguridad del mundo. Porque si desconfiamos no más de la gente que está a nuestro lado, ¿No? ¿Qué puede pasar del otro lado? ¿No? Generalmente hay un banco involucrado en una transacción de este tipo internacional. Y los usos y prácticas son distintas. Para hablar de esto, de evento internacional, yo a veces agarro un lapicero y hago la cosa más simple. ¿No? Posiblemente bueno. Ustedes en su etapa escolar, en alguna institución académica, ustedes han prestado un lapicero, ¿No? Han prestado un lapicero a su compañero, a su amigo. ¿Le han prestado el lapicero? Sí. Y me hago la pregunta, ¿Se lo han devuelto siempre? A ver, señores. ¿Les han devuelto siempre el lapicero? Algunos me dirán que sí. Otros, no sabemos. ¿No? Algunas veces no nos han devuelto. Entonces, si con una persona que está a nuestro lado, que lo vemos habitualmente, hemos tenido algún tipo de diferencia. No nos ha devuelto un lapicero, que es la cosa más sencilla de un valor bajo. Imagínense que una persona que está en el otro lado del mundo, a quien le damos una mercadería, y no sabemos si es que nos va a pagar. Entonces, tenemos que tener cierto tipo de seguridad. Alguien va a decir, Jacob, la mejor manera es prestarle el lapicero sin tapa, ¿No? Si lo prestas sin tapa, te lo van a devolver. ¿No? Algunos dicen eso. ¿No? Prestalo sin tapa. Y de esa manera te lo van a devolver, porque si no tiene tapa, pues es incomoda. Entonces, tenemos que ver que los escenarios pueden ser distintos. Si dentro de nuestro escenario nada más existen algún tipo de temas, imagínense en escenarios internacionales. Pueden haber muchos más. Ahora, es importante diferenciar formas y medios de pago. Una forma, una forma, son diferentes acuerdos entre el comprador y el vendedor para determinar el momento de pago. Una cosa es que yo te diga, te voy a pagar por adelantado. Y otra cosa es cómo te voy a pagar. ¿No? Es decir, para determinar el momento de pago de la mercadería o del servicio. En ese momento de pago está relacionado con el embarque, la entrega del bien o del servicio. ¿Por qué? Porque en el comercio exterior tenemos que condicionarlo de alguna manera. Si yo soy un exportador, pero bueno, para mí lo ideal, el mejor de los mundos es que me paguen por adelantado. Es decir, que me envíen el dinero a mí y yo después envío la mercadería. Y yo hago la otra pregunta. Si ustedes estuvieran en el plan del importador, ustedes enviarían la plata y esperarían que le envíen la mercadería. ¿Y qué pasa si no le envía? ¿Puede pasar eso? Infinidad de veces. Puede pasar. ¿No? Es decir, voy a tener un riesgo. ¿Y cómo lo minimizo? Lógicamente que digo, ok, yo te voy a enviar el dinero. ¿No? O tú me envías el dinero, porque vamos acá a hablar de exportaciones o exportador. Pero envíamelo contra la evidencia de embarque de la mercadería. Y la evidencia de embarque es el BL, Bill of Leading, el Ray Bill, ¿No? O la carta aporte. Todo depende del lugar donde vaya y el tipo de mercadería. Entonces, es algo de que, digamos, o de repente me le entregas el dinero cuando el bien haya llegado a su destino. Pero en ese momento no hemos hablado de que va a venir por transferencia, carta de crédito, todo. Hemos hablado de en qué momento de pago va a ser. Estamos hablando de formas. Hay que tener en cuenta. Y los medios, según los riesgos políticos, de país, de comprador, a los que se enfrentan tanto los vendedores y compradores en el uso y costumbres internas, es a través de la banca. Es decir, utilizamos los bancos para mitigar los riesgos, no los riesgos, justamente, del dinero. Porque alguien me va a decir, yo recibo la plata, pues me la envían en un maletín. ¿Y te vas a poner a contar? ¿Qué pasa si te están pagando por una mercadería 20 mil dólares y todos en billetes de un dólar? Son 20 mil billetes. Y no sé si esos 20 mil billetes son buenos o son malos. Si están rotos, por decir algo. Entonces, lógicamente hay que tener eso en cuenta. Los riesgos. Los riesgos es algo que vivimos constantemente. ¿No? Nosotros estamos ahorita en esta charla, está funcionando todo bien. Pero hemos pasado por un riesgo. Un riesgo que de repente el dinero no funcione, ¿no? Que me quede sin luz, etcétera. ¿Y cómo hago yo para minimizar los riesgos? Definitivamente tengo una laptop acá al lado. Estoy haciéndolo por una desktop ahorita en la charla. Tengo un celular modem, que es un celular que es un modem, ¿no? Preparado justamente para cualquier contingencia. Entonces, los riesgos existen y hay que manejarlos y controlarlos. El primer riesgo que hay cuando yo vendo algo es el riesgo de crédito. Porque muchas veces algunos clientes míos me van a decir, perfecto, envíame la mercadería y yo después te la pago. ¿Yo después me la pagas? ¿Cómo que después? Sí, después. Si quieres, ¿ah? Si no, ahí nomás pasamos. Entonces, hay que medir. Algunas veces para ganar tenemos que medir hasta cuánto podemos exponernos. No es como decir, ya, yo quiero comprar algo y quiero ahorrarme un poco de monedas. Me voy a ir a otro país, a otro lugar a conseguirlo. Entonces, hay riesgos también que pueden solventar algunas empresas o personas, ¿no? Riesgos políticos, soberano o de países fronterizos, ¿no? Es decir, hay riesgos que yo puedo tener, ¿no? Si yo quiero enviar una mercadería a otro país, hay riesgos, ¿no? Hay países, no voy a decir nombres y apellidos de los países por razones, lógicamente, que no es el caso, ¿no? Porque para algunos puede ser positivo o no, pero puede haber riesgos, ¿no? Riesgos de país, ¿no? Donde hay una alta inflación, donde no hay estabilidad de precios, donde hay inestabilidad de repente de seguridad. Entonces, ¿cómo voy a poder minimizar eso? El crédito, el riesgo del país, el riesgo operativo, ¿no? Que yo envío una mercadería y esa mercadería es perecible y de repente en ese país hay huelgas, ¿no? O aquí en el país hay huelgas y la mercadería es perecible y va por barco. Entonces, es un riesgo que también tenemos que ver y controlarlos y ver cómo minimizarlos. El riesgo documentario, que hoy envío algo de color rojo y tiene que ser color verde. ¿Qué tanto me pueden aceptar eso? De repente en ese país son verdes y no lo aceptan. Los documentos debieran de haber salido del color original. Y el tema del lavado de activos, ¿no? Que ustedes saben que está penado internacionalmente, ¿no? Resulta de que yo hago negociaciones con una empresa vinculada a algún cartel. Y son los riesgos que se tropiezan toda persona que hace comercio exterior. Se tropiezan toda la vida con eso. ¿Le doy o no le doy crédito? Hay empresas peruanas, por ejemplo, para tocar un tema, hay empresas peruanas que exportaron a Rusia el año pasado. Claro. ¿En qué época? Fin de año. ¿Por qué? Porque lógicamente enviaron fruta, ¿no? A supermercados a Rusia. Y como muchos años ya estaban haciendo negociaciones con supermercados rusos, le dijeron, perfecto, me vas a pagar en 90 días, ya, y la empresa peruanas dijo, perfecto, porque me pagan bien, me pagan, ¿no? Nunca he tenido problemas, ¿no? Y en 90 días me envías, pues, el dinero. Esa mercadería se embarcaba en noviembre, diciembre, llegó en enero a Rusia, ¿no? Y llegó en esa época, ¿por qué? Porque como en esa época no se produce, se producen muy pocas cosas comestibles en Rusia, por el tema del frío, entra perfecto. Entonces llegó a los supermercados rusos en enero, febrero, y después, ¿qué pasó? Estalla la guerra. Caso real, ojo, ¿ah? Porque yo recibí llamadas sobre ese tema, ¿cómo poder hacer? ¿No? Estalla la guerra. Y viene el tema del congelamiento, ¿no? De los pagos, el embargo hacia las cuentas y todo lo que son las transferencias que van y vienen de Rusia. Muy bien, esos empresas todavía están ahí esperando, esperando que les paguen. Y no les pagan. Y no les van a pagar. Hay que buscar mecanismos alternos. No puedo hablar de eso porque ese es otro tema. Pero, de mecanismos alternos. Pero son riesgos de crédito, ¿no? Y puede pasar en cualquier momento. Entonces siempre cuando hacemos una operación de comercio exterior, lo importante siempre es diversificar. Las empresas que estaban diversificadas no pasó nada. Bueno, ok, a veces se gana, a veces se pierde, ¿no? Y a veces hay que perder para ganar. Ok. Ganar una experiencia, costó, sí, ganar una experiencia. Entonces, mejor receta, diversificación, ¿no? Y también debo de tener en cuenta el medio de pago adecuado para que minimizar esto. Y ahí entramos un poco en nuestro tema de en sí, de las formas de pago. Lo primero, la forma de pago, pues, que todos quisiéramos el dream, ¿no? El sueño de todos es que nos paguen por adelantado. ¿No? Muchos queremos eso. Pero es la realidad. Si soy la última Coca-Cola del desierto, puede ser. Pero siempre seremos la última Coca-Cola. La realidad es que no. Entonces, tengo que buscar otra manera. Entonces yo puedo decir, oye, me vas a pagar a la vista. ¿Qué significa eso? Al contado, contra documentos, ¿no? Primeramente, para que exista cualquiera de esos pagos, tiene que haberse efectuado un embarque. Ese es importante. A la vista, ¿qué significa cuando los documentos han sido vistos? Ha sido visto desde que ha habido un embarque. ¿No? Es decir, que se ha embarcado algo. Y no solamente se ha embarcado, sino se ha embarcado, se ha facturado y hay una entrega de documentos. Entonces, ya cambia, está vista de ver unas copias o ver algo virtual, hoy en día, porque hay que pensar en el mundo de ahora, ¿no? Contra documentos. Ahora, la otra parte también va a sospechar, porque va a decir, oye, en Perú, ya he escuchado que existe a Zángaro, que existe, pues, Malvinas, que hacen cosas ahí, te generan documentos. Horror. Voy a tener que preocuparme, ¿no? En ver si este documento es verdad. Y eso es, también, va a pasar, porque también pensemos que el que nos va a comprar algo, también desconfía. A plazo. ¿Qué significa? Que una vez entregados los documentos de embarque, y puede ser la mercadería, ¿no? Nos paguen recién, después de un plazo de tiempo. Que si estoy pensando vender a supermercados, por ahí va el camino. Un supermercado, o una cadena, que tenga, lógicamente, expertise, en las compras internacionales, difícilmente me va a pagar adelantado, me va a pagar al contado, o contra entregue de documentos, me va a pagar generalmente a plazo. ¿Qué significa eso? Que si yo tengo mi precio, y le voy a ofrecer a una cadena de supermercados, tengo que aumentarle un plus, por el lapso del tiempo, el valor del dinero en el tiempo. Sí, lógicamente, ¿no? Yo ya sé de antemano que a un supermercado no me va a pagar al contado. Entonces, ¿con qué oferta yo voy de inicio? Tienes que ir con una oferta calculando, justamente, cómo te van a pagar. Si me van a pagar después de un tiempo, o no. Y hay otros que son a cuenta abierta. Es cuando enviamos mercadería, factura y documentos, lo enviamos y decir, ya pues después nos pagas, o a medida que lo vas vendiendo. Tiene que haber mucha confianza y mucha garantía, ¿no? De por medio, para que eso no nos afecte nuestro flujo, definitivamente. También tenemos que tener en cuenta algunas necesidades, ¿no? Necesidades de medios de pago. Por ejemplo, el tiempo que está viajando. ¿Qué tiempo va a viajar una mercadería? Si voy a enviar algo a la India que se va a demandar seis meses, ¿ustedes creen que me van a pagar por adelantado? Sabiendo que seis meses, no, seis meses, seis semanas, disculpen, seis semanas, ¿esa mercadería va a estar en un barco? ¿Cuánto cuesta? Econocentemente seis semanas. Entonces, es también importante eso. Los posibles percances en el viaje. Alguno de ustedes de repente ha entrado en un bote acá, a la playa, ¿no? Cinco o diez metros de la orilla, el mar está más o menos, pero si te vas cien millas hacia adentro, ¿cómo está el mar? Mucho más picado, ¿no? Entonces, puede haber percances, por supuesto, ¿no? La mercadería puede perecer, puede también vaporizarse. ¿Cómo es eso que se vaporiza una mercadería? Claro, o sea, alguien se la llevó, la hizo vapor, pum, desapareció. Ahí, sí. Pero ahí están los seguros, claro, para eso están los seguros internacionales. Esos son importantes. Formalidades aduaneras. Tienes que saber qué regularidades hay, qué formalidades, ¿no? Las regulaciones del país, ¿no? Cuando también se indica ahí. Por ejemplo, ¿no? Pongámonos aquí en Perú. Nosotros podemos importar carne de burro, carne de caballo. Ustedes encuentran carne de caballo en un supermercado, en las carnicerías, abiertamente. Alguien va a decir, no, un ratito, hay charqui y yo lo consigo en mi mercado, llegan a bailar por ahí. Ok. No. Pero no es lo normal. Entonces, tenemos que tener eso en cuenta, ¿no? Es decir, hay mercados donde no pueden ir los productos. Unos productos. Por ejemplo, yo agarro y digo, ya yo quiero exportar chicharrón y lo quiero vender en Israel. Y me hago la pregunta, ¿puedo vender? No. Porque la legislación es distinta. Es decir, el chancho, ahí no, está prohibido. Les tengo que pensar eso. ¿No? Las legislaciones de todos los países no son iguales. Las leyes son distintas. Y a la hora que yo firmo un acuerdo, un contrato, tengo que tener en cuenta bajo qué leyes van a estar. Y tengo que conocer esas leyes. O mi abogado tiene que conocer esas leyes. Si no, vamos a estar en problemas. Y así como hacemos un contrato, un acuerdo, ¿no? También, lógicamente, para evitar el desconocimiento mutuo que hay, para poder afianzar más la relación, también ponemos cláusulas de salida. Así como se han juntado, como se junta un matrimonio, ¿no? También hay cláusulas de divorcio, ¿no? De salida. Y tenemos que ver los idiomas, las costumbres, ¿no? Costumbres religiosas, de horarios, etcétera. ¿No? Las monedas, también es importante. Es decir, hay que comenzar a analizar bien todas las instancias. El pagar en efectivo es poco común. Hay un alto riesgo. Él me dice, voy a ir con mi fruta y yo la voy a vender. Y me van a pagar, ¿no? Así va a cerrar. Hay alto riesgo. No, aún más a mí me ha pasado, ¿no? A mí me ha pasado de que alguna vez, ¿no? Cuando he viajado al extranjero, en mi mochila puse fruta. No, puse mi manzanita. Me gustan las manzanas. Entonces, agarra mi manzana, la puse. Resulta que llego a un aeropuerto, en otro país, y un perrito bonito, un Border Collie, se sienta a mi lado y me comienza a mirar, ¿no? Una ternura el perro. Y dije, qué bonito perro. Y en eso se acerca una chica de la aduana. Una aduanera. Y me dice, no se mueva. ¿Qué tiene usted en su mochila? Porque el perro estaba ahí. Era un perro detector. Entonces, yo dije, me sembraron. No. Yo me sembré la manzana. No, es que tengo acá esto. Me hizo revisar, ¿qué tienes tú comestible? Bueno, tengo esta manzana. Me dijo, un ratito, tú vienes de Perú, manzana, mosca de la fruta. ¿No? Varios. Es un país afectado por la mosca de la fruta. Entonces, hay un cuidado. A lo que iba. Es. Lógicamente que hay riesgos. Es decir, yo no puedo llevar muestras tampoco. Es decir, no solamente es el tema que yo llevo las cosas, las vendo y que me van a... No, sino que también hasta las muestras no las puedo llevar así nomás. Hay que tener cuidado, ¿no? Existen robos, ¿no? Lógicamente, si yo llevo plata en efectivo o recibo plata en efectivo, la verdad que la tengo, me la pueden robar. ¿No? Puede haber plata falsa. Lógicamente, puedo romper los límites de la regulación de algunos países. No hay países donde la circulación de billetes es mínima. Todo es virtual, la tarjeta. Y el tema del lavado de dinero. Tengo que tener en cuenta todo eso, ¿no? Después, otra manera, de repente cuando yo exporto a un país, yo digo, ya, pues, exporto y que me paguen con cheque. Ok, me van a pagar con cheque. Y resulta, pues, que es un cheque del Bank of America por 100 mil dólares. Yo me vengo feliz y contento con mi cheque. Y ahí viene el tema. Quiero cobrar mi cheque. Voy a buscar una agencia del Bank of America en Perú. Recorro y no encuentro ni una. Au, no hay. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Voy a tener que buscar un banco que lógicamente trabaje con el Bank of America y voy a tener que enviar en cobranza documentaria ese cheque. Para cobrar ese cheque, ¿en cuánto tiempo lo voy a cobrar? Ah, espérate. Ahí te vas a echar tus tres a cuatro semanas. Si es que el cheque tiene fondos, entonces, las cosas cambian. ¿No? No es inmediato. ¿Y por qué se va a demorar tanto? Porque el banco no va a enviar tu cheque solo a canje, a otro país. Si no, te va a decir, dame el cheque que quieres que yo cobre y ese cheque lo va a juntar con otros cheques. Va a ser un paquete de cheques y eso lo va a enviar a Estados Unidos a donde quiere cobrarlos. Y lógicamente no hay lonche gratis. ¿Qué significa eso? Que tiene un costo. Es decir, que va a haber un costo y que el banco me va a cobrar. Entonces, ahí viene el tema. De ahí yéndonos un poco a lo nuestro, ¿no? Hay reglas internacionales para medios de pago. ¿No? Y estas reglas lógicamente normadas, podríamos decir reglamentadas, mejor dicho, por la Cámara de Comercio ¿no? Que tiene su sede en París ¿no? En la cual tiene más de 90 países presencia, ¿no? Esta Cámara busca pues fomentar el comercio internacional y la inversión extranjera. Y lógicamente también ayuda a solicitar cualquier tipo de arbitrajes. Entonces, a través de justamente de estas reglas emitidas por la Comercio Internacional y Comercio, los bancos operan mundialmente. ¿no? y operan mundialmente ¿qué cosa? Las cobranzas documentarias, los créditos documentarios. ¿Y qué reglas se establecen? La UCR 522 para cobranzas, la UCP 600 para cartas de crédito y en algunos casos la 500, en algunos casos, no muchos, principalmente la 600. ¿cómo se envía el dinero? ¿Cómo se comunica un banco con otro? ¿Cómo le dicen de que la plata ya salió? Bueno, la plata está viniendo. Bueno, todo eso se hace a través del sistema SWIFT. ¿Qué viene a ser el SWIFT? Es un sistema ¿no? que una serie de bancos lo generaron ¿no? Es un sistema de comunicación interbancaria. La ventaja de este SWIFT es que lógicamente tiene una codificación ¿no? Tiene una manera de interpretarse un lenguaje y lógicamente permite ¿no? el control de todas las operaciones que van de ida y vuelta entre países ¿no? Y estos tienen un código ¿no? Un código con caracteres los primeros cuatro identifican el banco ¿no? Los dos caracteres el país la localidad y etcétera etcétera ¿no? Y así van sucesivamente ¿no? Y encontramos pues los MT100 que son de transferencias los 200 que son instituciones comerciales ¿no? El MT300 que ya son los SWIFT de tesorerías y de mercados internacionales ¿no? Los MT400 ¿no? De todo lo que es cash letters o sea todo lo que es cobranzas ¿no? Los MT500 que van sobre el tema de seguridades y todos esos temas de control ¿no? Y así sucesivamente tenemos sobre metales preciosos las cartas de crédito los MT700 los travel de checks los 800 que ya casi muy poco y todo lo que son operaciones de cash management con los códigos Y entramos a hablar ya de nuestras transferencias La transferencia es el medio más usual para operaciones de comercio exterior ¿Por qué es más usual? Porque es muy simple ¿no? Es muy simple de operar Lo que hacemos ¿no? Para ver que exista una operación tiene que haber dos partes Lógicamente un ordenante y un beneficiario Ordenante ¿quién viene a ser? El importador y beneficiario el exportador Eso es muy importante Después de eso cada uno de ustedes debe tener un banco Tanto el ordenante como el beneficiario Deben tener ambos un banco ¿Por qué? Porque el ordenante lo que va a hacer va a dar las instrucciones a su banco para que el dinero vaya a otro país a otra cuenta Y ahí viene el otro tema que ese banco ordenante debe estar en el sistema SWIFT Es decir debe de tener dirección SWIFT Como de repente el banco del ordenante no tiene relación con el banco peruano si es un exportador peruano lo que va a hacer es buscar un banco corresponsal que si tenga relación con el banco de peru y a su vez lo que va a hacer es retransmitirlo ¿No? al banco local para que le abonen ahora pueden haberla abonado si recibió 99 98 95 nunca más de el monto entonces hay que ver hay que ver todo ese camino bien El transferencias internacionales ¿Quiénes interviene? El ordenante que es el importador que lo dijimos es la persona que da instrucciones a un banco para realizar la orden de pago El banco emisor es la entidad bancaria que emite las instrucciones de pago del beneficiario para pagar el banco emisor El banco pagador es la entidad que recibe las instrucciones del banco emisor para pagar ¿No? Es decir el banco emisor es el que donde está el ordenante y el banco pagador es el banco del beneficiario y el beneficiario como su nombre lo dice se beneficia con la venta ¿No? el quien recibe la plata esa es la figura un MT-103 acá por ejemplo les he puesto un MT-103 ¿No? donde te habla lógicamente el código de envío la operación del código de banco la fecha el monto también ¿No? el la dirección ¿No? que tiene la empresa ¿No? y quien es el ordenante es decir quien mandó ¿No? lógicamente el envío hacia quien va a ser ¿No? y el acceso ¿No? el acceso a esos contenedores ¿No? eso es lo que se va a dar en un SWIFT ¿De dónde sale ese SWIFT? Bueno cuando yo llego a un banco y digo quiero hacer una transferencia o quiero recibir una transferencia me van a enviar una transferencia ¿No? de hecho quien el el ordenante va a tener que llenar un documento un formato donde va a tener que poner qué dinero va a enviar a otro lado ¿De qué cuenta va a cargar? de la cuenta de la empresa tiene que estar firmado por los ordenantes legales ¿En qué moneda? va a ser en dólares va a ser en soles hay que indicarlo ¿Quién beneficiaria? el que va a recibir la plata ¿No? la empresa o personas de la empresa hay que ver bien ¿Cuál es el número de cuenta? ya le voy a decir oye pero viene de China o va a China ¿Los números en China son iguales? Sí esa es la ventaja con los números los números son números en cualquier lugar en Rusia en China en la India aún más el sistema numérico está ayudando todo lo que es el Data Science ¿No? la ciencia de datos hoy en día ayudan ¿Para qué? para poder justamente ¿No? procesar cualquier operación internacional ¿No? Entonces nos ayuda para los procesos es importante hay que tener eso en cuenta ¿No? hay que ver quién paga quién recibe el dinero y lógicamente qué hay detrás de todo esto y en los bancos lógicamente con todos esos datos ¿No? y como son números van a poder hacer la operación van a poder enviar ¿No? una operación a otra latitud o de una latitud acá porque el chino no escribe igual que nosotros el ruso tampoco pero los números son números y eso nos está permitiendo hoy en día no sé si ustedes hayan escuchado hablar de algunos lenguajes de pronunciación como el Python que ahí es una de mis diversiones actuales ¿No? me estoy midiendo mucho en el tema este de Python de Data Analytics ¿No? porque justo también estoy haciendo un doctorado en este momento soy alumno de un doctorado ¿No? y estoy haciendo pues una serie de temas de Data Analytics ¿No? pero yo me estoy yendo un poco más por el lado de servicios más que por el lado de productos y he encontrado que hay algoritmos que traducen y la traducción se hace en base de números algoritmo de números es decir los números son los que hacen que traduzcamos las cosas inmediatamente ¿No? el traductor de Google no funciona en base a algoritmos numéricos es decir de que todo lo que yo pongo en castellano lo traduce a números y en números lo transforma a chino o de chino lo pasa a números y en números lo transforma a español ¿No? es bien bien interesante ese tema ¿No? la ciencia de datos las transferencias internacionales no son gratis los bancos nos van a cobrar ¿No? hablamos de que los bancos nos piden pues una serie de detalles ¿No? nos pide el monto nos pide quién va a recibir la plata ¿No? o nosotros tenemos que darle eso a qué cuenta va a ir cuál es el banco ¿No? el código del banco ¿No? que va a recibir el dinero ¿No? el código SWIFT y quién asume los gastos porque nada es gratis las transferencias ¿No? internacionales tienen gastos y a la hora que marcamos gastos cuando dicen hour ¿Qué significa? es decir que el ordenante se hace cargo de la totalidad de las comisiones y gastos producidas ¿No? en el banco ordenante hasta el primer banco corresponsal ahí viene un detalle cuando hacemos una operación de ida o de vuelta de transferencia lo ideal es que no exista banco corresponsales de por medio ¿Por qué? porque cada banco que interviene va a cobrar algo pero generalmente intervienen tres pero pueden ser cuatro pueden ser cinco bancos lógicamente hay un tema de comisiones hay un tema de comisiones que lógicamente voy a tener que pagar y voy a tener que ver cuando yo veo una transferencia hour también existen los B en hour el ordenante es decir el importador es quien asume en Bain es el beneficiario exportador quien asume los gastos cuando a mí por ejemplo alguien que me quiere comprar una mercadería en Inglaterra me dice oye perfecto yo te envío la transferencia pero que sea pues ven entonces todo el mundo dice ah que bonito ven entonces ven pues ven ven la plata no ven no porque viene la plata pero viene con con un golpe ¿Por qué? porque te deducen todos los gastos ¿y cuánto pueden ser los gastos? ah buena pregunta el gasto del banco local es medio controlable digo medio controlable porque hay tarifarios pero los del banco del exterior ¿quién los controla? no no tienes cómo ahí te puede venir un guantazo disculpen la palabra es decir tenemos que tener cuidado yo soy exportador tengo que tener cuidado que no me venga ven prefiero que las transferencias me las envíen hour que ellos asuman por lo menos de primera corresponsal si hay más corresponsales bueno perfecto yo lo asumiré pero no voy a asumir todo ¿no? es un consejo interesante pero hay algunos lógicamente que te van a decir oye no ven no no hour te van a decir ya viene de share que significa compartir ¿qué significa eso? de que los gastos el importador va a pagar ciertos gastos los gastos de su banco y después ya los gastos de los bancos corresponsales hasta que me llegue a mi cuenta yo los voy a asumir yo los voy a asumir ¿no? y eso me lo van a descontar ¿de qué? de la plata que yo estoy recibiendo si me están enviando 100 mil dólares no voy a recibir los 100 voy a recibir menos ¿qué significa eso? si yo voy a vender un producto en mi margen tengo que contemplar lo que cuestan las transferencias por supuesto debo de contemplar las transferencias debo de contemplar los seguros debo de contemplar las sobreestasías de algunos productos todo eso ¿no? los costos son muy importantes tenerlos en cuenta porque eso es lo que nos puede decir salimos vivos o salimos muertos de una operación internacional cuando estamos hablando de operaciones internacionales si yo soy exportador si soy exportador yo voy a recibir principalmente por SWIFT las transferencias y no solamente por SWIFT sino que me van a pedir que el código SWIFT y el número de cuenta es decir si yo quiero hacer una operación de comercio exterior y dije tengo profesional lógicamente y de cualquier empresa común y silvestre tengo que tener una cuenta en un banco por supuesto eso definitivamente ¿no? y si voy a recibir dólares una cuenta en dólares ¿no? si voy a recibir soles que no es el caso pero puede pasar tendría que tener una cuenta de soles y me van a pedir el código SWIFT y ese código SWIFT es el código que tiene cada banco es decir la placa el número ¿no? que tiene cada banco ¿no? los bancos peruanos son PE ¿no? PLPE los bancos de Perú ¿no? el código SWIFT que son 8 a 11 caracteres pero así como hay SWIFT que eso se utiliza para las transferencias que yo recibo cuando yo envío dinero al exterior muchos me dicen envíenmelo a mi cuenta AVA ¿y qué es un AVA? es un America Bank Association que viene a ser una cuenta tipo el código interbancario tipo el código interbancario ¿no? es algo si quiero llevarlo a la similitud es decir oye envíame la plata tal cual ¿no? pero como estamos hablando de un público que ustedes son exportadores ustedes más van a tener que dar el código SWIFT y el código SWIFT aquí se lo piden a su banco banco dime cuál es tu código SWIFT y dame la cuenta ojo que te den la cuenta para también transferencias internacionales ¿por qué? porque a veces te dan otra cuenta ¿no? y pasa te dan otro número y ahí vienen los problemas o sea tiene que ser una cuenta para la plata que voy a recibir del exterior y eso tú lo mandas y te va a llegar el dinero sin problemas también hay otros sistemas que son el FedWire ¿no? que es un sistema de pagos de la Reserva Federal de Estados Unidos ahora lógicamente ahí estamos hablando de millones de millones ¿no? la Reserva Federal entra a tallar son como las transferencias no interbancarias sino las transferencias BCR no sé si ustedes alguna vez han escuchado hablar de eso no son transferencias de mucho dinero que ya no van ya por el sistema bancario ni la cámara de compensación sino va por el sistema del Banco Central de Reserva no son miles de millones que no es el caso ¿no? los chips que también se utilizan dentro de bancos del área de Nueva York y el IBAN que se utiliza para los bancos europeos ¿no? que es el similar de la ABA ¿no? pero para Europa eso hay que tenerlo en cuenta pero hoy día estamos en un mundo pues cambiante ¿no? Mastercard están haciendo pues sus buenos negocios hoy día ya no las transferencias necesariamente son las transferencias activas de dinero ¿no? hoy estamos hablando de medios virtuales de plataformas que sirven justamente para pagar compras para cobrar las ventas realizadas por internet y para enviar y recibir dinero y que lógicamente son inmediatas y económicas ¿no? frente a los sistemas tradicionales Paypal va a citar una de las empresas porque hay más empresas ¿no? lógicamente que algo muy importante yo para escoger la empresa tengo que ver ¿no? que esta empresa sea una empresa legal que tenga como dicen algunos abolengo es decir años y experiencias positivas ¿no? y un buen nombre ganado ¿no? para realizar operación de comercio exterior entonces es una empresa estadounidense del sector de comercio electrónico que tiene un sistema que permite a los usuarios hacer pagos y transferencias a través de internet sin compartir la información financiera o sea a través de otro medio es decir no agarran la cuenta necesariamente ¿no? o sea se destina un monto es un sistema rápido seguro para enviar y recibir dinero y operar en casi todo el mundo ¿no? todo el mundo que tiene lógicamente sistemas integrados ¿no? y eso soporta dinero ¿no? soporta otra fecha de dinero ¿no? es una plataforma ¿cómo funciona? yo diría fácil ¿no? tenemos que ver quién es el que paga y quién es el que recibe el que recibe dinero lógicamente puede ser personas puede ser tiendas por internet dinero lógicamente una cuenta Paypal y los que pagan que necesitan también una cuenta es decir es como un pago cuenta a cuenta pero la diferencia es que ya no estamos hablando de bancos ¿no? sino de cuentas virtuales ¿no? es decir donde pueden haber muchas personas que tienen cuentas virtuales y donde hay transacciones y lo que hace es esa cuenta virtual jala del banco un dinero y como ya lo jaló a través de esa plataforma lo lleva es una especie pues de de estos sistemas de plataformas ¿no? YAPE algo así si quieren ver y ellos se inspiraron en esto ¿no? en los sistemas de pago Paypal ¿no? YAPE plim plom pum todos ellos y la ventaja es que no puedes necesariamente bajar dinero de tu cuenta sino puedes jalar de tu tarjeta de crédito una línea ¿no? de tu cuenta o de repente en Paypal tú ya tienes dinero depositado ¿no? Es bien interesante el sistema de este de pagos ¿no? ¿cómo funciona? Entonces es algo de que hoy en día se está utilizando mucho ¿no? los sistemas alguien me dicen yo tengo mi Visanet bueno puedes hablar con la empresa que te da el servicio y decirle oye ¿puedo utilizar mi código Visanet para recibir pagos del exterior? Sí porque yo estoy exportando hoy en día y voy a tener mi página web voy a tener mi portal y quiero vender por internet sí es posible es posible hoy en día y lógicamente son los servicios que da la gente de Visa Mastercard porque hay que decirlo ¿no? ya va por ahí el negocio ¿no? o sea la banca tradicional que hoy en día conocemos está cambiando va a cambiar mucho más ¿no? ya no van a ser los bancos físicos donde hacemos cola eso ya es y van a venir los bancos virtuales ¿no? y ahí entra tallar un Paypal y todo esto que estamos hablando ¿no? otro medio de pago muy utilizado son las cobrasas documentarias ¿qué significa eso? es cuando nosotros hacemos que un banco tramite la cobranza documentaria es decir a través de un banco ¿no? enviamos justamente los documentos ¿por qué? porque en las transferencias no hay necesariamente documentos a ver yo voy a exportar por ejemplo medias de alpaca yo exporto medias de alpaca y yo las exporto por mi cuenta las medias de alpaca y por el banco yo voy a recibir la plata el banco ni enterado a lo más de repente en la transferencia pueden decir para el pago de la factura número total de medias de alpaca el banco ni por enterado ninguno de los bancos ni el banco local mío ni el banco de emisor ¿no? del importador ni enterado entonces ese medio de pago es ciego a los documentos pero yo cuando estamos entrando al área de cobras documentarias que están dichos de paso normadas ¿no? por el documento 522 ¿no? ahí entra a tallar que ya a los bancos estoy entregando documentos ¿por qué me conviene esto? ¿por qué me conviene con esas documentarias? porque yo al entregar a un banco local esos documentos esos documentos que yo entrego de mi exportación que son los documentos de embarque la factura y algunos certificados diversos si el importador no los tiene en la mano no va a poder sacar la mercadería y para que el banco de ese país donde está el importador le entregue los documentos al importador va a exigirle la plata o le va a exigir un compromiso que debe estar indicado definitivamente ¿no? a la hora que se dejó ¿no? puede ser una letra aceptada ¿no? u otro documento entonces es muy importante ¿no? esto porque me da cierta seguridad ¿qué pasa si yo agarro y envío las medias las medias envío los documentos de las medias y la compañía que compra las medias va a decir ok perfecto en la medida que yo las voy vendiendo te voy pagando ¿pero qué seguridad tengo? la esperanza nada más ¿no? es decir la transferencia es un medio de pago que lógicamente hay un riesgo alto en cambio acá lo que hago es minimizar el riesgo ¿por qué? porque yo ya sé que si no paga no le van a entregar los documentos si no acepta la letra de cambio no le van a pagar los documentos pero Jacob este acá en el Perú yo conozco varias empresas que tienen documentos protestados y no pasa nada ah bueno ese es otro tema ¿no? a ver ¿por qué un protesto no funciona en el Perú? ¿por qué no funciona un protesto? porque si yo protesto la letra ¿qué tengo que hacer? tengo que ir a un juez ejecutor y hacer que mi reclamo funcione ¿no? pero ya ustedes saben que es lo que pasa por ahí ¿no? anda a hacer tu cola al poder judicial ¿no? entonces no es así pues en otros lados en otros lados tú no pagas no pagan una letra en la fecha que te va a pagar un protesto es terrible es una mancha obrisa horrible ¿no? yo me acuerdo que una vez me fue a hacer una charla y estaba ahí con todos los empresarios y dije a ver ¿quién? levante la mano ¿quién no tiene una letra protestada? este yo dije ¿qué pasó? ¿por qué no levantan la mano? ¿ah? todo tiene letra protestada ¿qué estoy ¿qué estoy haciendo acá? ¿cómo es posible eso? ¿no? entonces si nosotros hablamos y queremos cambiar el marco jurídico tenemos que respetar y tenemos que cumplir las cosas en otros países se cumple ¿no? si yo explico en Estados Unidos olvídense se cumple van a tener ah y acá hay que esperar ocho días ¿no? para protestar en otros países no es al toque ¿no? es como decir acá un desalojo de alguien que no paga alquiler pero eso es un desalojo de alguien que no paga alquiler en Estados Unidos o en Alemania ¿no? ¿cómo es? acá te quita el poder judicial y a dormir allá al toque no pagas dos meses chao pum para afuera desalojo ¿no? inmediato ¿no? acá no entonces eso hace que sea un poco distinto entonces es un buen instrumento sí para exportar por supuesto porque yo sé que van a cumplir ¿no? entonces los bancos no revisan documentos solamente intermedian acá es decir recién esos documentos los envían a un banco donde está el exportador ese banco lo que hace lo llama al exportador y le dice y acá hay unos documentos para ti tienes que pagar ¿para qué? para que tengan los documentos y puedas sacar la mercadería de la aduana ¿no? porque eso es algo importante para verlo de una manera mejor una manera gráfica en una cobranza documentaria lo primero que se va a ver es la mercadería pero la mercadería viaja sola viaja sin documentos es decir el exportador le envía a la mercadería sin documentos de ahí los documentos generados por exportación que estamos hablando de los documentos de embarque las facturas certificados los envía a su banco y su banco lo que va a hacer va a revisar esos documentos ¿no? y esos documentos no tiene obligación de revisarlos por lo menos le da una mirada ¿no? oye verdaderamente si son de una exportación ¿no? porque de repente pues es algo ilegal y los bancos no se meten ahí ¿no? ustedes le dan una mirada así no muy exhaustiva y envían al banco pues al banco lógicamente del importador y el banco del importador lo que va a hacer va a levantar el teléfono y se va a comunicar con el importador y le dice oye tengo unos documentos para ti que me envían desde Perú pero si tú quieres los documentos tienes dos caminos o pagas o aceptas la letra o el compromiso de pago y lógicamente cuando el peruano envía los documentos los envía con instrucciones de protesto es decir que si no paga a tal fecha la letra ¿no? la fecha de vencimiento sencillamente se puede hacer una acción de demanda entonces hay ese pago correcto hay un pago el importador paga al banco y el banco lo que hace es inmediatamente enviar y a la vez que paga el banco ¿qué hace? se le entrega los documentos y una vez los documentos ya entregados ya puede hacer su trámite ante la aduana ¿por qué? porque la aduana para importar cualquier cosa que te va a pedir te va a pedir lógicamente los documentos de embarque y las certificaciones porque el documento de embarque es como decir la tarjeta de propiedad ¿no? de un carro de una motocicleta ¿no? es lo que va a dar justamente el tema de la propiedad vamos a hablar ahora de las cartas de crédito las cartas de crédito es otra manera de poder hacer operaciones de comercio exterior ahora aquí en las cartas de crédito si definitivamente hay un banco emisor ¿no? que lógicamente que es el banco que emite la carta de crédito que se compromete por cuenta de su cliente ordenante pagador a pagar al proveedor al beneficiario una determinada cantidad de dinero ¿qué significa eso? que la carta de crédito quien la va a emitir es el importador no el exportador el exportador es quien recibe la carta de crédito ¿y qué es lo que recibe? una promesa de pago es decir recibo una promesa de pago si yo exporto lo que yo he dicho que voy a exportar ¿no? el banco se compromete en pagar esa es la idea hay un compromiso es decir el banco lo que hace es genera un compromiso de pago y lógicamente ese compromiso de pago se va a dar siempre y cuando que se cumplan ciertas cosas ¿no? por ejemplo que los embarques hayan sido hechos en tales fechas que la mercadería sea color verde ¿no? que todo sea talla small es decir la carta de crédito va a tener especificaciones técnicas de la mercadería y esta carta de crédito puede ser sin confirmar o confirmadas puede ser no renovable o renovables puede ser a la vista o a plazo diferido ¿no? intransferible o transferible confirmadas o sin confirmar ¿qué significa que existiría un banco que añade su confirmación ¿no? un banco que añade confirmación a la misma renovables o no renovables renovables es como una tarjeta de crédito ¿no? que una vez que se paga se renueva ¿no? es decir y no renovable es de que la carta de crédito tiene una fecha de vencimiento y ahí nomás muere porque algo importante las cartas de crédito también tienen vigencia no son forever ¿no? tienen una vigencia ¿y el pago cómo va a ser? al contado que es a la vista es decir contra revisión de documentos que están conforme se paga o va a ser a plazo diferido a X días la carta de crédito yo la voy a recibir o la voy a poder transferir y si la puedo transferir solamente se puede transferir una vez a uno o a varios ¿no? es indistinto ¿no? entonces eso tiene que estar especificado la carta de crédito ¿no? va se genera de acuerdo a la publicación UCP 600 principalmente en el Perú todos los bancos trabajamos con UCP 600 pero hay bancos en otros países que trabajan todavía con la UCP 500 ¿no? es decir con otras reglas pero las cartas de crédito que hacemos nosotros en el Perú son irrevocables la UCP 600 es irrevocable las 500 permiten la revocabilidad ¿qué significa eso? que una vez que yo emito la carta de crédito bajo la UCP 600 no hay paso para atrás si yo soy un exportador y recibo una carta de crédito ¿no? que hace alusión a la UCP 600 no el que le he emitido no va a poder echar un paso para atrás ¿por qué? porque ya hay un compromiso de pago entonces igual se va a cobrar sí o sí ¿no? ahora lógicamente que los exportadores lo que tienen que hacer es presentar documentos de acuerdo a los solicitados en la carta de crédito el importador solamente va a ser la solicitud ¿no? y lo que va a ver el banco ¿no? el banco que recibe la carta de crédito ¿no? el banco el exportador va a tener que revisar que todos los documentos estén de acuerdo con la carta de crédito ¿no? y ahí si entramos a un tema de revisión y lógicamente por eso que cobran alguien me dice ¿cuánto cuesta una transferencia? bueno transferencia cuesta mucho menos ¿no? nuestro objetivo hoy día no es hablar de transferencias ¿no? de precios y costos ¿no? que podría ser un momento para otro evento ¿no? donde hablemos pues cuánto cuesta una transferencia de las que se recibe o de las que se envía ¿no? y podríamos comparar pues varios bancos ¿no? porque hay banco A banco B banco C ¿no? igual las cobranzas documentarias ¿no? lo que hemos hablado hace un momento hay costos distintos ¿no? tanto cobranzas de exportación como de importación en lo que es cartas de crédito la carta de crédito es mucho más cara que una transferencia y que una cobranza si ponemos a ver en escala la transferencia es el medio de pago más barato y de ahí sigue la cobranza documentaria y la carta de crédito es la más cara ¿por qué? porque hay que meterle más cuidado hay que registrarla hay que revisar documentos es decir quitan más horas y lógicamente se asumen mayores riesgos y lo que busca la carta de crédito es proteger al importador del exportador ¿de qué? del riesgo de incumplimiento el riesgo en el intercambio y proporcionar un medio de financiamiento ¿no? un medio ¿por qué? porque al tener una carta de crédito van a decir ok si hay una carta de crédito hay relación de confianza y de repente podemos darle un crédito mayor ¿no? entonces son temas que se pueden dar ahora una carta de crédito es muy larga sí es mucho más larga una transferencia es pequeña por supuesto un MT-113 es muy pequeño una carta de crédito es mucho más grande porque pueden haber miles de cosas ¿no? y desde una carta de crédito se pueden poner condicionantes ¿no? ¿qué pasa si es que no está toda la mercadería penalidades etcétera? ¿quiénes están indicados acá? está el beneficiario que es el exportador el aplicante que viene a ser el importador ¿no? los bancos que están intermediando y si existiera algún banco confirmador o algún otro banco que intermedie en esta operación si los embarques van a ser parciales o totales ¿no? si va a ser a la vista a plazo es decir se va a indicar todo esto todo esto va a ser indicado en el documento si lo vemos paso a paso lógicamente una carta de crédito lo primero que tiene que haber es un importador o un exportador alguien que se ponga de acuerdo ¿no? que bien van a transar ¿no? y ellos tienen que acordar en hacer esto mediante una carta de crédito una vez que ya se estableció eso el importador va a ir a su banco y va a solicitar la emisión de una carta de crédito por el importe correspondiente ¿no? es decir el importador va a ir a su banco y va a decir oye a sus bancos quiero abrir una carta de crédito el banco lo que le va a decir ¿eres sujeto de crédito? o no eres sujeto de crédito aún más te puedo condicionar esa es la verdad del banco ¿por qué? porque el banco es quien va a emitir el MT700 entonces el compromiso de pago ¿quién lo hace? la empresa no lo hace el banco que lo representa y por eso que el banco le cobra entonces el banco el importador comunica al banco exportador la emisión de una carta de crédito por consiguiente la promesa que se realiza el pago correspondiente el banco comunica esto al exportador el exportador se da de un pie ya sabe que tiene que exportar sabe que tiene que hacer cosas con calidad porque lógicamente esto va a ir a un banco ¿no? y el exportador lógicamente va a tener que entregar documentos ¿no? una vez que exporte la mercadería y lo que va a hacer este banco es revisar estos documentos de arriba a abajo y va a haberse discrepancias si hubiera discrepancias stop discrepancia va a cobrar por ello y va a pedir que se levante si no no va a admitir los documentos entonces es importante por eso y el banco del importador le paga al banco del exportador y esto es su cliente lógicamente si todo está en regla si no está en regla no se paga hay cinco elementos sin dispensar esta carta de crédito lógicamente tiene que haber un banco emisor que va a cobrarte nada es gratis en la carta de crédito debe contener una fecha de vencimiento importante porque te cobran en función del tiempo ¿no? es decir acá no solamente es función de la carta de crédito sino es el tiempo de la carta de crédito que ya tendría que hacer un taller de costos de medios de pago que eso es un tema y ahí sí tenemos que irnos a la pizarra para entenderlo bien ¿no? con pizarra con Excel y todo ¿no? el cliente del banco debe tener una obligación sin reserva a desembolsar al banco de las mismas condiciones claro como el banco está garantizando el banco es quien paga si se muere y la empresa desaparece todo el banco es responsable por eso de que le dan líneas de crédito ¿no? tercero la obligación del banco de pagar se da solo con la presentación de documentos y no de recurrir al banco para determinar cuestionamientos en disputa ¿no? de decir los documentos tienen que estar de acuerdo con la carta de crédito si están bien ok va si no next se cambia se devuelve el cliente del banco debe tener una obligación sin reserva de desembolsar al banco en las mismas condiciones que ha pagado el banco definitivamente ¿no? por eso que cobra ¿cuánto cuesta una carta de crédito? buena pregunta bueno hay de 0.5% por trimestre o fracción a 0.75% ¿no? todo de acuerdo lógicamente cada banco ¿no? son los costos ¿cuánto te cuesta una transferencia? bueno te cuesta la tercera parte de una carta de crédito ¿no? o cuarta parte y una cobranza documentaria podríamos decir la mitad o la tercera parte y todo va de acuerdo a la mercadería al tiempo etcétera ¿no? requisitos documentos requeridos una carta de crédito lógicamente ¿no? cuando yo voy a exportar una mercadería y yo entrego documentos por la carta de crédito que yo he recibido de hecho me van a pedir un documento de transporte importante documento de transporte la factura comercial ¿no? la factura consular en algunos casos documentos de seguro certificados ¿no? porque no necesariamente el de origen es el único que nos piden pueden haber muchos más todos estos son cosas que se van a pedir para el poder todos estos documentos van a ser revisados por el banco es decir va a agarrar la carta de crédito decían transporte de chompas oye pero acá dice medias discrepancia no puedo yo enviar los documentos así tienen que cambiármelos la factura comercial eran chompas y ahora veo zapatos ¿cómo es esto? ¿no? entonces todo tiene que coordinar ¿no? los certificados también todos tienen que hablar el mismo idioma de la misma mercadería precios etcétera características todo tiene que estar junto ¿no? también el tema de relación de pesos ¿no? certificado de análisis peso pureza sanidad temas minerales la lista de embalajes ¿no? si hubiera listas de envases ¿no? y la declaración de exportación en algunos casos el MT700 es principalmente el documento que se utiliza ¿no? pero también hay un 701 705 ¿no? como dicen ¿no? el 707701 documento de emisión ¿no? de la carta de crédito ¿no? el 705 de preaviso de enmiendas el 707 el 710 ¿no? un aviso a los bancos ¿no? de créditos documentarios y así sucesivamente ¿no? dentro de la familia de los 700 ¿no? para hacer cartas de crédito y esto es un poco en resumen lo que quería hablarles a ustedes sobre el tema de los medios de pago internacionales más usados que son las transferencias las cosas documentarias y las cartas de crédito si por amor o motivos alguno de ustedes quiere saber cuánto cuesta puede recurrir a cualquier tarifario de cualquier banco y ahí ver ¿no? cuáles son los costos y comparar porque es algo muy importante ¿no? yo no puedo decir que está el banco o el otro banco ustedes tienen que comparar tienen que ver su economía y no solamente la economía sino también la eficiencia del banco porque yo que he trabajado en el sistema bancario muchos bancos te van a decir que son informatizados informatizados pero pantalla porque detrás es súper manual ¿no? yo los conozco bien aún más cuando yo he acompañado a algunos amigos míos empresarios algunos bancos ahí me tienen pánico en los bancos porque me conocen en el sistema bancario ¿no? algunos ex compañeros o gente ¿no? y me echo mi famita por ahí ¿no? y saben que si van conmigo difícilmente van a poder entrar con cuento los bancos ¿no? que sí que la tasa que esto de acá que ha cobrado más comisión a ver tráeme a ver bájate todo acá enséñame lo que estás diciendo ¿no? yo las sé todas ¿no? porque yo he trabajado en eso en años ¿no? y en varios bancos del Perú entonces este eso es un poco por favor ¿alguna pregunta? vamos a iniciar con la pregunta de Diego quien indica si lo mencionado sobre los pagos a la vista son operaciones bancarizadas sí totalmente bancarizados ojo para hacer comercio exterior tienes que estar bancarizado si tú a alguien del exterior tú le dices yo no estoy bancarizado se asustan lo primero que tú tienes que hacer cuando vas a hacer una operación con alguien del exterior es yo señor estoy bancarizado ¿eso qué significa? nada de lado de activos vamos a continuar con la pregunta de Sonia Torres quien consulta ¿cuál es la vigencia de una carta de crédito? bueno la vigencia la determina justamente el importador y el exportador y todo va de acuerdo lógicamente lo que se quiere asumir en pagos una carta de crédito por 30, 60, 90 días cuesta igual ¿no? ahora hay que tener en cuenta el tiempo ¿no? que demanda justamente la negociación de una carta de crédito ¿no? estamos hablando de que recibo la carta de crédito hago la mercadería en barco y cobro entonces tengo que tener todo eso bien mapeado ¿no? y según eso yo voy a establecer los tiempos pero los costos se cobra por trimestre o fracción entonces eso va a determinar ahora difícilmente un banco en el Perú va a darte una carta de crédito que tenga más de un año de vigencia va a recibir una carta de crédito por un año más de un año de vigencia es muy raro bien continuamos con la pregunta de Clara Montes quien consulta ¿qué factores debe conocer al momento de negociar un medio de pago? bueno primeramente ¿quién va a pagar los gastos? ¿no? ¿quién va a pagarlos? tienes que tener clarísimo cuánto te costaría si tú eres exportador cuánto te costaría recibir una transferencia cuánto te costaría recibir una cobranza y cuánto te costaría recibir una carta de crédito ¿por qué? porque tu precio también va a ser de acuerdo a eso porque no podemos comparar el precio de una transferencia con el de una carta de crédito tienes que tener bien pensado ¿no? y tienes que tener bien mapeado los costos ¿no? y ya de acuerdo a eso lógicamente ya negociar con la otra parte es cómo va a ser los costos quién los va a pagar quién los va a asumir ok gracias por tu respuesta continuamos continuamos con la consulta de Marcela Orozco quien pregunta en qué se diferencia el medio de pago stand-by versus una carta de crédito muy bien una carta de crédito stand-by que no he tocado el tema una carta de crédito stand-by es una garantía es como decir una fianza internacional ¿no? es una carta de fianza internacional que no es un medio de pago que algunas veces se utiliza como un medio de pago sí pero no es ¿por qué? porque un stand-by por ejemplo no se habla de mercadería sino se habla de un monto no se habla de una fecha de embarque se habla de una vigencia de un stand-by y aparte que hay algunos países que observan que cartas de crédito stand-by se utilicen para operaciones de comercio exterior porque argumentan que puede ser temas de lavado de activos que se utilice este instrumento bancario para como se saltar todos los controles de lavado de activos de acuerdo sigamos Mateo consulta sobre las operaciones SWIFT tenía entendido que eran operaciones para oro ¿es correcto? ¿o sobre qué mercancía se suele utilizar? no la SWIFT es la comunicación entre bancos no son operaciones de oro ahora que si alguien ha transado oro y hay una transferencia bancaria va a utilizar un mensaje SWIFT por supuesto pero el SWIFT es el sistema de comunicación es como decir el internet si queremos llamarle es el internet de los bancos es un medio de comunicación cifrado entre bancos es decir encriptado trabaja bajo un servidor de los bancos es decir que no tiene comunicación con los servidores con el Google con el servidor de Amazon con el servidor por donde estamos haciendo esta señal es decir que no puede ser interferido ¿no? y eso es algo por ejemplo que le ha pasado ahora a Rusia Rusia ha sido desconectado del sistema SWIFT por lo tanto ellos no pueden hacer pagos a la banca internacional ni de la banca internacional hacia bancos rusos etcétera ¿no? de acuerdo ahí está la respuesta de Jacob para tu consulta Sonia Torres pregunta si pagué la letra después del protesto ¿cuál es el proceso para levantar dicho protesto? bueno primeramente una cosa es comercio exterior y tú me estás hablando de una operación local se supone ¿ya? porque eso lo estoy viendo yo como una operación local se supone que si a mí me han protestado una letra correcto que yo creo que va por ahí me han protestado una letra y yo la pago lo que yo tengo que hacer es levantar el protesto ¿y dónde lo voy a tener que hacer? lógicamente voy a pagar voy a tener que ir a la cámara de comercio de Lima que es donde lógicamente están registrados los protestos y voy a pedir que se levante ese protesto y de ahí voy a tener que ir al Infocor Certicoma todas estas podríamos decir empresas que reportan riesgos para que me levanten el protesto ¿no? y se ha registrado el levante del protesto ahora acuérdense algo un protesto se levanta pero siempre queda el registro es decir el protesto fue levantado fue pagado pero tuviste un protesto sigamos con la pregunta de Génesis quien bueno pide que hagas un recapitulo sobre la diferencia de los gastos AUR y los gastos SHA ok AUR es cuando el que envía la transferencia asume los gastos de su banco más el primer banco corresponsal si fuera SHA solamente asume los gastos de su banco no los del banco corresponsal entonces si yo fuera un exportador y estoy recibiendo dinero en el exterior a mi me van a cargar los gastos del banco corresponsal y los gastos del banco en el que yo recibo el dinero Daisy Villanueva nos dice buenas tardes de todos los métodos de pagos vistos ¿cuál es el que recomienda para una empresa que recién inicia su proceso ya sea importación o exportación? mucho depende cuánto dinero estoy involucrado mucho depende a qué país yo estoy comprando ¿no? de a qué entidad por ejemplo si yo voy a comprar un producto que me lo va a vender Bayer Alemania creo que todos conocemos Bayer Alemania todos alguna vez en nuestra vida hemos tomado una aspirina ¿podemos tener alguna duda de esa empresa? es mínima ¿no es cierto? entonces a una empresa como Bayer de Alemania yo le me quiere comprar a mí algo definitivamente pues este o yo le quiero vender algo ellos me quieren comprar no hay ningún problema transferencia pero si vas a hablar con una empresa de la República Central Centroafricana que no la conoces y disculpe el término no lo tienes como poderlo agarrar del cuello definitivamente yo le voy a vender ellos le voy a decir hay un ratito carta y crédito ¿por qué? por el tema de seguridad prefiero tener una promesa de pago de un banco que una promesa de pago tuya porque tu promesa no sé puede ser que valga puede ser que no entonces hay que sopesar mucho el riesgo ¿correcto? ¿y con quién estoy hablando? ¿alguien reputado o no reputado? ¿referenciado o no referenciado? y entra a jugar un poco ese detalle ¿no? eso es un poco va hacia eso o sea hay que medir riesgo y costos hay que sopesar esas esas dos cosas y lógicamente el país ¿no? una cosa es Perú otra cosa es Inglaterra otra cosa es Alemania otra cosa es Vietnam por decir algo la consulta la consulta de Julio García es si la carta de crédito puede servir para un emprendedor que exporta su primer contenedor si por supuesto puede servir pero algo muy importante es que tiene que tener una un banco una cuenta bancaria sí sí puede servir bien ya culminando con algunas con las consultas del día de hoy Pierina pregunta si hay algún tipo de inconveniente para el exportador en cuanto a los documentos que el banco retiene para el tema de cobranzas documentarias hacia el importador bueno sí bueno los documentos son los que normalmente se piden ahora ¿dónde pueden venir algunas podemos decir porque los bancos en las cobranzas documentarias no revisan documentos pero sí puede tener cierta suspicacia por ejemplo yo soy un banco peruano yo soy un exportador peruano que decide pues exportar carne así como va a decirlo carne de burro a Estados Unidos yo recibo un documento que dice exportación de carne de burro y yo stop ¿por qué? y no hay ningún certificado sanitario nada yo voy a decir oye pero eso no pasa no va a pasar por ninguna aduana ni por la aduana de Perú debería pasar hay cosas así ¿no? puede pasar ¿no? o sea los bancos no están obligados a revisar documentos en cobranzas pero hay veces pueden ver y decir oye esto no me parece ¿no? porque este producto no es admitido o no va es como querer pues enviar cuyes a a Dinamarca para nosotros los cuyes me encantan como cuyes chactados fritos y todo para la gente de Dinamarca les encanta pero como mascotas estamos hablando distinto ¿no es cierto? ¿no es cierto? entonces vas a necesitar permisos especiales y todo es un poco lo que comentaría sobre esa consulta bien para culminar la última consulta es de Carlos Castro quien consulta si es que puedes explicar la forma de pago de los importadores americanos ¿cuáles suelen ser sus medios de pago al momento de negociar? bueno no solamente los americanos sino cualquiera siempre te va a decir envíame la merguería y te la pago en 180 días ¿no? siempre ellos van a querer jalar la pita para su lado y nosotros ¿qué vamos a hacer? también tratar de jalar la pita para nuestro lado entonces es un tema ya que tienes que sopesar ¿a quién le estás vendiendo? ¿le estás vendiendo a Walmart? ¿le estás vendiendo a Costco? ¿no? son empresas serias que sabes ¿no? son grandes ventanas oportunidades entonces algunas veces hay que sacrificar un poco pero hay que ver hasta cuánto ¿no? y muy importante es conocer conocer a quién le vendes así como tú conoces a quién tú le compras tienes que conocer a quién le vendes porque ojo yo de repente le vendo una mercadería a una empresa y me paga yo digo perfecto muy bien lindo y bonito y resulta pues que esa empresa hablando de Guzmán ¿no? de repente es mi pariente yo no sé que yo sepa no es imagínense que el dueño de esa empresa sea el famoso Chapo Guzmán conocido ¿no? internacionalmente acá se dedica el señor Chapo Guzmán famoso narcotraficante mexicano del cartel no sé si nada luego una cosa por ahí muy bien mi empresa le vendía salen todos los periódicos riesgo reputacional a ver quién más me va a comprar ¿no? entonces no solamente hay que cuidarnos sino también reputacionalmente también tenemos que ver a quién le vendemos o sea también hay que ver eso el comercio exterior no solamente es vender sino también saber a quién lo estás haciendo ¿no? ¿y qué va a hacer con tu producto? porque puede ser también que tu competencia esté comprando tu competencia de otro país te esté comprando el producto y lo malora lo deteriora y lo vuelve a vender y después dice el producto que hace Jacobo Guzmán de Perú es de mala calidad ¿no? ¿por qué? porque falló explotó no sé falló los cinco meses seis meses pero no eras tú el que lo vendía si no fue otro ¿qué hizo? lo saboteó pues y te sacó del mercado por eso son temas que pasan ojo acuérdense que ustedes no pueden controlar eso porque no lo tienen acá no lo tienen aquí no lo pueden agarrar del cuello acuérdense de eso es un poco es la respuesta que daría a esa consulta bueno es muy importante definitivamente saber a quién compramos y a quién vendemos no solamente acá sino en el mundo ¿no? es muy importante también tener todos los costos saber cuánto me cuesta lógicamente enviar y recibir cualquier tipo de medio de pago conocer a los bancos ¿no? cuánto me cuesta y acuérdense algo siempre que no hay lonche gratis es decir que me van a cobrar de todas maneras y yo también tengo que cobrarlo entonces es algo muy importante tener en cuenta ¿no? tener la parte de costos bien claro ¿no? y bueno nada más que les pido seguir vendiendo al Perú la marca Perú ¿no? seguir trabajando en eso me encanta que todos hayan estado acá ¿no? queriendo aprender y queriendo sacar este país adelante como lo queremos hacer todos ¿no? y dar más oportunidades y trabajo a todos los peruanos que para eso estamos acá empujando este carro gracias siempre con el pueblo gobierno del Perú